Todo el mundo se divierta, agarra a tu pareja, va a comenzar la música, va a comenzar el sabor Comenzamos, ahora, báilale, báilale, báilale Viene la cumbia, para mi compadre Alex Cielo Vamos a bailar, ahora, que venga el sabor Que chunada, que chunada Aquí empezamos Buenas noches Jumbia de los cocos Dónde es el buen aniversario Dónde es el cazador latino A perro Échale el cazador Empezamos Dice El sabor Estamos empezando La fiesta más grande Ya llegaron Puro pintufote, puro pintufote Puro pintufote Puro pintufote Puro pintufote Rússico Puro pintufote Puro pintufote Siempre con el grito de guerra Vamos a bailar Nos acompaña La religión Fabi Mari Puro pintufote Puro pintufote Puro pintufote Puro pintufote Aquí empezamos Con la famosa cumbia De los cocos Hola juecomanía Nos acompañan Con nosotros Juego antilleno Siguiendo los pasos Siguiendo la huella Siguiendo los pasos Siguiendo los pasos Siguiendo los pasos Venga el sabor Venga el sabor Ahora viene el bajo Sube, sube, sube Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo La cámara más importante De toda Nueva York Marquitos Grábanle Marquitos Ahora El sabor Yo me voy para los cocos Porque allí sí que hay sabor A los cocos me voy Estamos celebrando El décimo aniversario El sonido cazador latino Octavo aniversario El sonido el libro Lo ley, lo ley, lo ley, lo ley Lo ley, lo ley Vamos todos a gozar A los cocos me voy Estamos empezando Dice Sigue la huella Calabo Ahora Venga el amor, venga el amor Aquí empezamos Dice Yeah Para Sofía Sánchez Mi compadre El sonido llamador A perro De la ciudad de los vientos Lo sintoniza Dice Mi compadre El inquieto Vázquez De derecha De derecha De una Movido jalado Cuando salga un baile Y es por una sola razón Con la mano para representar a toda mi organización Ya llegaron La sangre sonidera Venga para el rock Jenny Cadena El lobo Esa Peñita Anita Cortés El Popeye Marquitos En vivo El pequeño Scrappy Torito El máster Ivancito Paraón Nicolatino El chilaco Dios Hernández José El bailador Ese morro Y mi compadre Humberto Morales Noticias Marcos En vivo De este Sabrosito Se vean Ok Bueno pues